Buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos. Una gran alegría nos llena esta noche porque hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. El templo en que nos reunimos está bellamente preparado para contemplar cómo esta noche la oscuridad se ve iluminada por una luz que inrumpe en las tinieblas y parte la historia en dos para dar paso a la gran salvación prometida desde el Antiguo Testamento. Llenos de gozo por el nacimiento del Niño Jesús en nuestros corazones, nos disponemos a celebrar juntos esta gran liturgia de Nochebuena. De pie, cantemos jubilosos. Felicidad Venid que soy Nochebuena, venid que soy Navidad, los pastores ya van caminando al portal gloriados y en la tierra paz. Los ángeles vienen cantando, la estrella empieza a brillar, y en la torre las campanas no cesan de tocar, gloriados y en la tierra paz. Venid que soy Nochebuena, venid que soy Navidad, los pastores ya van caminando al portal gloriados y en la tierra paz. Venid que soy Nochebuena, venid que soy Navidad, los pastores ya van caminando al portal gloriados y en la tierra paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con nuestro Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, qué alegría que el Señor nos permita reunirnos en torno a su mesa para celebrar la gran fiesta del nacimiento de su divino Hijo, Jesús el Salvador, el Mesías, nuestro Señor, que viene para salvarnos. Es este el día en el que principalmente se eleva a Dios, nuestra glorificación a Él. Damos gloria a Dios por el nacimiento de su Hijo y Él nos da su paz, paz a los hombres a los que Dios ama. Y esa es la Santa Misa, este intercambio, la bondad de Dios que nos da su divino Hijo y con Él su paz y nosotros que le glorificamos. Todas las celebraciones eucarísticas tienen este sentido, pero hoy de modo especial lo tiene porque es Navidad. Vivamos este misterio del don del Señor, la gracia de Dios, la Navidad con fe, con amor y gratitud al Señor mismo. Comencemos nuestra celebración purificándonos con humildad y damos a Dios que perdone nuestros pecados para ser dignos de recibir a su divino Hijo en nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que interesean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, 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 Señor Díaz, Señor, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tu Altísimo, Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has iluminado esta noche santa, con el nacimiento de Cristo la luz verdadera, concédenos gozar en el cielo del esplendor de su gloria, a los que hemos experimentado la claridad de su presencia en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos al profeta que nos trae esa buena noticia del príncipe de la paz, la luz que iluminó las tinieblas y nos liberó de la opresión del pecado, para instaurar en nosotros un nuevo reino, un reino de justicia y derecho. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. Como se alegran al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madian. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, Para extender el Principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Hoy nos ha nacido el Salvador, hoy nos ha nacido el Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Hoy nos ha nacido el Salvador. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Hoy nos ha nacido el Salvador. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Hoy nos ha nacido el Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Hoy nos ha nacido el Salvador. Pablo, recuerda a Tito que Dios se ha manifestado en Cristo para enseñarnos a vivir con justicia y piedad, formando un pueblo elegido. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador. Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. San Lucas nos describe la forma humilde y sencilla en que el Rey de Reyes y Señor de Señores nace en Belén. Un gran acontecimiento por el que los cielos y tierra bendicen y alaban a Dios, como nosotros lo hacemos esta noche. Entonemos el Aleluya. Les anuncio una gran alegría. Hoy nos ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Por aquellos días, se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse junto con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo, No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Amadísimos hermanos y hermanas, todos los que están aquí en el templo, como también todos los que en distintos lugares, sin embargo, están unidos a nosotros, participando también de la Eucaristía, gracias a los medios. Ante todo, quiero expresarles una palabra de felicitación, con gran sinceridad, de corazón les felicitamos, con ocasión de la Navidad. Les deseamos a todos que el niño Dios, que nace hoy en sus corazones, les asista siempre, y les llene de bendiciones, de alegría y de todas las cosas buenas que el Señor nos trae. Ante todo, su paz, su gracia y su salvación. Es oportuno que nos detengamos a considerar hoy este gran misterio, la natividad de nuestro Señor Jesús. Y que lo hagamos, conviene que lo hagamos, fijándonos en las lecturas que la Iglesia nos propone para este momento de la Navidad. La primera lectura que hemos escuchado está tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, y contiene una profecía verdaderamente impresionante. Todo lo que el profeta dice, a distancia de siete siglos, más de siete siglos, describe la escena de esta manera. El pueblo que va caminando en tinieblas, de presto, ve una gran luz. Es que sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz ha resplandecido. Y más adelante dice, se gozan en tu presencia, como gozan al cosechar, como se alegran a repartir el botín. Porque tú quebrantaste su pasado, su yugo, la vara que los oprimía. El cetro del tirano, está diciendo el profeta, que al pueblo que camina en tinieblas, y que está oprimido, ahora lo envuelve una gran luz, y que le da la libertad, que se rompe ese yugo que los esclaviza. Y todo esto, aquí pone la razón. Porque un niño nos ha nacido, exclama. Un hijo se nos ha dado. Lleva en sus hombros, el signo del imperio, y su nombre será, consejero admirable, Dios poderoso, padre sepiterno, príncipe de la paz. Y dice que, va a heredar el trono de David, para establecerlo, y consolidarlo, con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre, para extender el principado, con una paz sin límites. Esta es la profecía. No pueden haber palabras más hermosas, para anunciar un acontecimiento extraordinario, que le va a dar al pueblo, primero salir de la tiniebla a la luz, y luego de la opresión a la libertad, y vivir en paz. Es el sueño, es el anhelo de todo pueblo. Vivir en paz, en justicia, el santo evangelio, que se nos acaba de proclamar, del capítulo segundo, de San Lucas, nos presenta el cumplimiento, de esa profecía. Describe, el evangelista, cómo sucedió, el nacimiento, de nuestro señor Jesús. Mientras, el edicto de César Augusto, ordenaba un censo, para todo el imperio, todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad. Y así también, José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió, desde Nazaret, es una gran distancia, unos 100 kilómetros, más o menos, desde Nazaret, hasta Belén, porque esta es la ciudad de David, o más bien, porque él es, San José, originario de esta ciudad, y también, de la familia de David. Y David también era de esta ciudad. Junto con él, iba María, su esposa, que estaba encima. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de la luz, y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos, en la posada. Así describe, el evangelista San Lucas, la escena. Pero además, el evangelista, cuenta una segunda escena, que tiene lugar. Ya no ahí en la ciudad, sino en el campo. En ese mismo momento, en esa misma región, pero en el campo, estaban unos pastores, que pasaban la noche, vigilando en turnos, a su rebaño, cuidando a sus ovejas. Y en esto, el ángel del Señor, se les apareció, la gloria de Dios, los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. Entonces, la luz, de la que habló el profeta, ahora, envuelve, a estos pastores. Y aquí, la gran noticia, el evangelio, diríamos, puesto que, evangelio significa noticia, y no puede haber un evangelio, buena noticia, significa el evangelio, no puede haber una noticia, mejor que esta. Hoy les ha nacido, en la ciudad de David, un salvador, que es el Mesías, el Señor. Este es el mensaje. Ya no dicho, por un profeta, sino por Dios mismo, a través de su ángel. Hoy les ha nacido, en la ciudad de David, ellos están tantito fuera, un salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño, envuelto en pañales, y recostado en un pesebre. Inmediatamente, los pastores, van para allá. De pronto, se les unió, al ángel, una multitud, del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo, gloria a Dios, en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres, hombres de buena voluntad. Esta aclamación, es muy significativa, muy importante, porque, el nacimiento de Cristo, es, para salvación, de la humanidad. Y esto glorifica a Dios, y trae, a los hombres, de buena voluntad, la paz. Cristo Jesús. Esta noticia, que la escuchamos, año con año, en esta noche santa, noche de luz, de alegría, de felicidad, tiene que, penetrar en nosotros. hoy, les ha nacido, un salvador, que es el Mesías, el Señor. Qué bendición, qué alegría, qué gozo, qué dicha la nuestra. Conviene que, que recibamos la noticia, como los pastores, que son personas humildes, sencillas, y, y que, inmediatamente, fueron, adorar al niño. Ellos son los primeros, en adorarlo, con esa sencillez, de corazón, dando gloria a Dios. Nosotros también, nos acercamos hoy, al pesebre de Belén, para adorar al niño, para dar gloria a Dios. Y la santa misa, es eso. Cada misa, que celebramos, es una navidad. Es Cristo, que viene a nosotros. que se hace, carne, que se hace, hombre, y pan, para salvarnos. De hecho, Belén, significa, ciudad de pan. Y es que ese niño, que nace ahí, es el que nos dará, su cuerpo, para alimento nuestro, para salvación. El que coma, de mi carne, y beba de mi sangre, va a tener, vida eterna, nos dirá. La Eucaristía, es eso. Es el don de Cristo. A tal punto, de hacerse, uno con nosotros, en la Santa Comunión. Ahora bien, amadísimos hermanos, y hermanas, todo este misterio, todo este don de Dios, toda esta gracia, inefable, tan grande, nos compromete, a vivir, en correspondencia, al don de Dios. Y esa es la idea, que expresa el apóstol, San Pablo, a su discípulo, Santito. Querido hermano, le dice, lo hemos escuchado, en la segunda lectura, en el capítulo 2, de su carta. Querido hermano, la gracia de Dios, se ha manifestado, para salvar a todos los hombres. Y nos ha enseñado, a renunciar a la irreligiosidad, y a los deseos mundanos, para que vivamos, ya desde ahora, de una manera, sobre, ajusta, y fiel a Dios, en espera, de la gloriosa venida, del gran Dios, y salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. O sea, esta manifestación, de Cristo, en su nacimiento, en Belén, es el don de su gracia, que se nos da, para que nosotros, seamos, de verdad, buenos, que ajustemos, nuestra vida, a la voluntad de Dios, que dejemos, cualquier actitud, que no corresponde, al amor de Dios. El apóstol, dice, renunciar, a la irreligiosidad, y a los deseos mundanos, o sea, para vivir, una verdadera religión, y verdaderamente, unidos al Señor, que vivamos, ya desde ahora, de una manera, sobria, justa, y fiel a Dios, en espera, de la segunda venida, cuando el Señor, venga, para establecer, su reino definitivo. Entonces, amadísimos, ahora nos toca, trabajar, por que se establezca, el reino de Dios, en nuestro mundo, primero, en nosotros mismos, en nuestro corazón, luego, en nuestra familia, en nuestra comunidad, y después, si esto fuera así, el mundo cambiaría. El deseo de Dios, es que vivamos, en su amor, en su justicia, y entonces, produciendo, frutos de paz. Toda violencia, todo pecado, toda injusticia, contradice, al plan salvífico de Dios. El nacimiento de Cristo, nos impulsa, a vivir en fe, a llenarnos de esperanza, y a obrar con caridad, porque Cristo, ha venido, para quedarse con nosotros, ha puesto su tienda, en medio de nuestro pueblo, habita con nosotros, importante, que nosotros, le acojamos, con un corazón, bien dispuesto, cuando el Señor, nació, la noche, en que nació, no hubo espacio, para él, en la posada, tuvo que ir al establo, y ahí nació, que no suceda lo mismo, con nosotros ahora, por el contrario, que nos abramos, a este don de Dios, con un corazón, bien dispuesto, para que, de verdad, habite, en medio de nosotros, como hemos dicho, esto significa, una vida justa, una vida, de acuerdo, a la voluntad de Dios, pero esa es nuestra salvación, y esa es nuestra felicidad, y entonces, es cuando vemos, la bendición de Dios, y ya en nuestra vida, es la historia de los santos, es la historia de nuestros mártires, como el Señor les ha asistido, en medio de las dificultades, incluso, les ha bendecido, pero la historia, no termina allí, la conclusión, de esta historia, que es nuestra propia historia, nuestra historia personal, de salvación, es la vida eterna, por eso, nos alegramos sobremanera, y el gozo de la Navidad, trasciende, rebasa, todo gozo de este mundo, toda alegría, no se puede comparar, nada, al don de Dios, porque, no solo nos hace felices, en esta vida, sino eternamente, ha venido el Señor, para salvarnos, bendito sea Dios, que el Señor nos conceda, poder corresponder, como hemos dicho, a su amor, y que podamos, llevarle siempre, en nuestro corazón, y vivir en su presencia, amándole, con, con todo el alma, y merecer siempre, su bendición, que así sea, nos ponemos de pie, hermanos, y profesamos nuestra fe, en este día grande, este día de salvación, creo en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha de Dios, Padre, todopoderoso, desde ahí, ha de venir a juzgar, a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, Amén. Y ahora, hermanos, en este día especial, de gracia y bendición, en que el cielo se abre, y da paso a su divino Hijo, que viene para salvarnos, presentemos al Señor, nuestras súplicas. A cada petición, responderemos, te adoramos Señor. Te adoramos Señor. Para que la Iglesia, siga siendo luz, y constructora de la paz, en todo el mundo, oremos. Te adoramos Señor. Para que toda la familia humana, se reúna en torno de Jesucristo, quien viene a salvar, a toda la humanidad, oremos. Te adoramos Señor. Por los más necesitados, los que viven en tinieblas, y oprimidos por el pecado, para que Cristo ilumine sus vidas, y contemplen la salvación, oremos. Te adoramos Señor. Por los que esta noche, nos regocijamos, celebrando el nacimiento de Jesús, para que seamos portadores de esa paz, para aquellos con quienes convivimos, oremos. O Dios Santo, fuente inagotable de todo bien, de toda misericordia y bondad, escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica, compadécete de todos, y bendícenos siempre. Todo te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ofrecemos nuestras vidas, Navidades Jesús, con María y José. Vamos todos a Belén, que Jesús ya nació, en esta noche jubilosa, te ofrecemos nuestros dones, Navidades Jesús, con María y José. Vamos todos a Belén, que Jesús ya nació, bendito seas por siempre, oh divino Salvador, Navidad es Jesús, con María y José. Vamos todos a Belén, que Jesús ya nació. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre, para nuestros bienes y de todas nuestras aménitas. Te suplicamos, Señor, que la ofrenda de esta festividad sea de tu agrado, para que mediante este sagrado intercambio lleguemos a ser semejantes a Aquel, porque en nuestra naturaleza quedó unida a la tuya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria osana en el cielo. bendito, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, osana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el tales y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados han esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padres celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santísima en que la virgen maría dio a luz al salvador del mundo y con el papa francisco con nuestro obispo jose luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ven misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires san óscar los beatos rutilio cosme manuel y nelson y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a las divinas enseñanzas de nuestro señor jesús con alegría inmensa de ser hijos de dios porque cristo mismo nos lo ha merecido digamos todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo mi paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes démonos como hermanos un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad ten piedad tener piedad de nosotros de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad tenemos Deswegen en piedad El pecado del mundo. El pecado del mundo. El pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Este es Jesús, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy niña que es en mi casa, pero la palabra de Dios te lo aportará. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás. En este sacramento del altar, tan real y verdadero, con gloria y majestad. Señor Jesús, deseo recibirte aquí en mi ser. Pero como hoy no lo puedo hacer. Ven a mi vida al menos en forma espiritual. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti. En cuerpo y alma, por favor. Señor, nunca permitas que el pecado me separe de ti. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. En Belén, en Belén, de la Virgen María. En Belén, en Belén, ha nacido un clavel. En Belén, en Belén, ha nacido el Mesías. A la aurora del día, le ha nacido un clavel. En Belén, en Belén, en Belén, ha nacido el Mesías. A la aurora del día, le ha nacido un clavel. En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, nos anuncia la paz. Acudid al portal, que ha nacido el Mesías. Que a la aurora del día, le ha nacido un clavel. Acudid al portal, acudid al portal, que ha nacido el Mesías. Él nos trae la vida y él será nuestro rey. Nace el niño entre las pajas. Se ha dormido, quiere soñar. Ven peregrino, ponte en camino, ven peregrino al portal. Al portal, al portal, llegan ya los pastores. Al portal, al portal, a rezar por la paz. Navidad, navidad, es la noche más bella. Hoy renace una estrella, mensajera de paz. Navidad, navidad, es la noche más bella. Hoy reluce una estrella, manantial de verdad. Nace el niño entre las pajas. Se ha dormido, quiere soñar. Ven peregrino, ponte en camino, ven peregrino al portal. Navidad es recuerdo, navidad es misterio. Es un trozo de cielo que se enciende en mi hogar. Navidad, navidad, es recuerdo y misterio. Es un trozo de cielo, es altar de la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oremos. Cuanto celebramos, rebosantes de gozo, el misterio, el nacimiento de Cristo. Concédenos, Señor, la gracia de vivir una vida santa. y de llegar así un día a la perfecta comunión con Cristo en la gloria. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Antes de impartir la bendición de Dios, quiero aprovechar el momento para expresar una felicitación muy sincera. Reiteramos nuestra felicitación navideña a todos ustedes, a los aquí presentes, como también a todos nuestros hermanos que están con nosotros a través de los medios. Deseamos que el divino Salvador, el Dios hecho niño, inunde de gracia sus corazones, les llene de su luz y de su paz. Les bendiga siempre. Y ahora sí vamos a invocar la bendición de Dios. Vamos a impartir la bendición solemne propia de este día. Vamos a pedir que inclinen sus cabezas para recibir la bendición del Señor y a cada una de las peticiones decimos amén. El Dios de bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso, que iluminó esta noche santa, aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con la luz de la gracia. Todos amén. Él que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, les llene de gozo y les haga también a ustedes mensajeros del Evangelio. Todos amén. Y Él que por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, les conceda la paz a ustedes, amados de Dios, y un día les admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Todos amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Y ahora vamos a repetir el gesto de los pastores, viniendo a Jesús, al divino niño Jesús, para adorarlo. Es un gesto sencillo, pero que expresa el amor al Señor. Es bueno que lo hagamos con ese espíritu de alegría y de compromiso de unión con Cristo. Y con ese gesto nos vamos a despedir. Podemos ir en paz. Dios, gracias a Jesús. Al arroro, niño, al arroro, rojo, duérmete bien mío, duérmete mi amor, duérmete bien mío, duérmete mi amor. En lecho de pajas, heladito está. Viendo las estrellas, que a sus pies están. Viendo las estrellas, que a sus pies están. Al arroro, niño, al arroro, rojo, duérmete bien mío, duérmete mi amor, duérmete bien mío, duérmete mi amor. Hermoso lucero, ha venido a anunciar. Y magos de oriente, buscándole va. Y magos de oriente, buscándole va. Al arroro, niño, al arroro, rojo, duérmete bien mío, duérmete mi amor. Duérmete bien mío, duérmete mi amor. Amén.